Calamardo y Bob Esponja se dirigen a Intustacio Cascarudo cuando de la nada se percatan que hay una torre, y Don Cangrejo cuenta que hace poco visitó un hotel, y ahí ver que cobraban demasiado decidió copiar esta idea de negocios, donde vemos que Patricio es el primer huésped del hotel, y a la hora de registrarse deja una tremenda obra de arte, sin embargo vemos que Patricio es un huésped muy irritante, todo esto termina enfadando a Calamardo lo que provoca que este renuncie y se convierta en un huésped, y le termina haciendo peticiones demasiado ridículas a Don Cangrejo, y hasta les pide que horneen galletitas como lo hacía su madre, por lo que estos deben ir a buscarla, como último capricho este pide una piscina gigante dentro de su habitación, lo que provoca que toda la torre cascaruda se derrumbe, por lo que todos terminan en un hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!